Usa las siguientes probabilidades para responder la pregunta. Puede ser útil dibujar un diagrama de Benin, ¿qué haremos? Se nos da la probabilidad de que A sea igual a 0, 3, 5. La probabilidad de B es igual a 0, 4, y la probabilidad de A y B es igual a 0, 2, 5. Queremos encontrar la probabilidad de B dada no A, que es la probabilidad condicional. Para encontrar aquí abajo. Entonces, la probabilidad de que B no sea A, es igual a la probabilidad de que no A y B. Dividido por la probabilidad de no A ahora, para ayudarnos a hacer esto, completemos el diagrama de Benin. Comenzaremos con la intersección de A, y B observe que la probabilidad de A y B es igual a 0, punto 2, 5. Entonces la probabilidad de estar en esta región aquí es 0, 2, 5. Ahora la probabilidad de A es igual a 0, punto 3, 5. Pero esto incluye esta probabilidad porque es una A, y por lo tanto, la probabilidad de estar en esa región que es solo A, sería 0, 3, 5 menos 0, 2, 5 o 0, 1. Y luego porque la probabilidad de B es igual a 0, 4, que nuevamente incluye esta probabilidad. La probabilidad de que solo B sea 0, 4 menos 0, 2, 5 o 0, 1, 5. También queremos encontrar la probabilidad de no A y no B, o la probabilidad de estar en esta región exterior. Bueno, la probabilidad de estar solo en la región exterior sería, 1 menos la suma de estas probabilidades, que sería 0, 5. Nuevamente podemos encontrar esto tomando 1, que es la probabilidad de estar en el conjunto universal. Y luego restando el suma de estas tres probabilidades. Entonces, el punto 1 más el punto 2, 5, más el punto 1, 5, nuevamente nos da la probabilidad de ser en el conjunto universal, pero no en A y no en B ahora, antes de encontrar estas dos probabilidades, destaquemos la región que no sería A y B, así como una región que no es A. La región que no está en A, y en B tendría que ser la región aquí que solo está en B. Nuevamente, esta es la región que no está en A, y también en B y luego la región que no está en A. ¿Sería toda la región que está fuera del conjunto A? ¿Cuál sería toda esta región aquí? Entonces, la probabilidad de no A y B es la probabilidad de estar solo en B, que es 0.15. Dividido por la probabilidad de no A para encontrar esa probabilidad encontraríamos la suma de estas dos probabilidades, o una menos la suma de estas dos probabilidades. Observe 0.5 más 0.1, 5 es 0.6, 5. Observe cómo encontrar la probabilidad de B, dado que no A, encontramos la probabilidad de la región deseada que es solo B, y luego dividido por la probabilidad de la región total dada y no A, que es la probabilidad 0.6, 5. Y ahora aplicaremos esta probabilidad como una fracción simplificada, así como un decimal y porcentaje. Para borrar los decimales, podemos multiplicar por 100 sobre 100, lo que nos da 15.65. 15.65. Pero ahora tenemos un factor común de 5, dividiendo el numerador y el denominador entre 5, nuestra probabilidad simplificada como fracción es 3.13. Convirtamos también a un decimal y porcentaje. Para convertir un decimal dividimos. 3 dividido por 13. A cuatro decimales sería aproximadamente el punto 2, 3, 0, 8. Para convertir a un porcentaje multiplicamos 2 comparar 100. Agregue un signo de porcentaje, o mueva el decimal a la derecha dos lugares y agregue un signo de porcentaje, dándonos 23.0, 8%. Observe como la única probabilidad exacta es la que está en forma de fracción. Entonces, para nuestra tarea, debemos ingresar la probabilidad fraccionaria a pesar de que a menudo vemos la probabilidad como un decimal y un porcentaje. Pero aquí noten como son aproximaciones. Porque hicimos ronda espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.